En una campaña de avivamiento en Whittier, California, un joven en tres diferentes ocasiones pasó al frente para ser salvo en tres semanas. Él cada vez afirmaba haber sido salvo antes, pero había pecado y perdido su salvación a los pocos días. En realidad, esta no es una situación inusual. Una vez tuve servicios en un salón del ejército de salvación y después de hacer una sencilla invitación para que los cinco versos se repitieran de sus pecados y vinieran a Jesús para salvación, cerca de la mitad de la asistencia, quien había testificado largo tiempo de ser salvos, pasaron al frente diciendo, pasaron al frente otra vez. He conocido gente que una noche fueron salvos a la siguiente y a la siguiente diciendo que estaban perdidos otra vez, pasaron al frente para ser salvos. De nuevo, la semana pasada un hombre me dijo como en su iglesia, la cual cree que los salvos pierden su salvación cuando pecan. La mayoría de los miembros de la iglesia en cada campaña de avivamiento pasan al frente para ser salvos. Me parece que eso empequeñece la salvación y deshonra grandemente a Dios. Si un hijo de Dios se pierde cuando peca, entonces todos estos tuvieran justa razón al pasar al frente para ser salvos una y otra vez. Si otra vez pecaran y de nuevo llegaran a estar perdidos.